Miren muchachos, en cuanto el mapero pase con la segunda mapeada, luego lo tiramos al rollo, para que esta marea esté caliente todavía. Miren, en cuanto el pase, luego lo tiramos al rollo. Que suba un poquito, miren, en cuanto está la brea buena, se mueve para allá, para acá. No se vea la línea, miren. Acá lo vuelven a chiquear antes de que el mapero pase, pero ahí vamos más o menos, miren. Miren, por ejemplo aquí, que tenemos la tibia, hasta la vamos a agarrar desde la orilla hasta la madre, miren. La hacemos cortar como si fuera una pizza. Miren.